¿Qué te está pasando, vida mía? Que no tome allá, guarapo Y me baila, cha-cha-cha Que es la última del día Tienes que apurarte, vida mía Pues los sabios ya lo saben Que mi sombra quedará Apurarte, vida mía Dicen que nos van a enviar la radioactividad La fórmula que te elimina Y no te dejan barachar Chirrin, chirrán ¿Qué te está pasando, vida mía? Que no tome allá, guarapo Y me baila, cha-cha-cha Que es la última del día ¿Qué te está pasando, vida mía? ¿Qué te está pasando, vida mía? Tienes que apurarte, vida mía Mira, no, 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 no ¿Qué te está pasando, vida mía? No, 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 no Tienes que apurarte, vida mía Oye, mira, te van a llevar Te van a tirar La radioactividad, vida mía Tienes que apurarte, vida mía Tienes que apurarte, vida mía ¿Qué te está pasando, vida mía? ¿Qué te está pasando, vida mía? Tienes que apurarte, vida mía Mira, no, 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 no ¿Qué te está pasando, vida mía? Si no te apurarte, echa la radioactividad Tienes que apurarte, vida mía La radioactividad, te echa ¿Qué te está pasando, vida mía? Con mucha chacha Tienes que apurarte, vida mía